¡Nanesa tiene razón! Este antiguo libro de encantamientos hace mucho... ...am... ...am... ...mal. Solo nos ha causado problemas. Es cierto. Lo siento, Seiji Caper, pero... ...ya es momento de enterrarlo. Lo único sensato que dice este libro está en la última página. El fin. Enterrado por siempre. Aquí. Muy bien. Ese libro solo ha causado problemas. Nos temía con los nervios de punta. Me sentiré mucho mejor si nadie sabe dónde está. No está. Quizá está un poco más a la derecha. ¡Qué divertido! Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, una vez más. Adiós a todos. Y gracias de nuevo por su hospitalidad. Tuvimos una visita maravillosa en las tierras del Pastizal. Nos aseguraremos de volver a visitarlos. Pero tienen que ir a visitarnos en Waterworld. No, no, no. Aún no pueden irse. Simplemente no pueden. No pueden ir a ninguna parte. ¿No podemos? No, sin haberles organizado una fiesta de despedida. Solo porque no hay Tusi Fruta no significa que no puede haber una fiesta. Y no será cualquier fiesta de despedida. Será la mejor fiesta de despedida. Y solo yo, Fancy Flamingo, junto con Swash y Kiba, podemos hacerlo. Mis fiestas son legendarias. Es cierto. Sí lo son. Es cierto. Es la mejor organizadora de fiestas. Gracias, Ekaterina. ¿Y Antic? Ay, sí, sí, sí. Me imagino una fiesta de piscina en el abre madero local. Con pastel y globos. Y todos están invitados. Creo que vamos a festejar. Tampoco está aquí. ¿Estás seguro de que estaba aquí? Sí. Muy bien, tropas fiesteras. He aquí nuestro lugar para el festejo. Cielos, ¿qué le pasó al abre madero? No puede haber una fiesta de piscina sin agua. Lamento mucho que las cosas no salieran bien. Creo que deberíamos volver a Wonder World. ¡Ay, no! ¡Qué querida! No dejaré que algo tan simple como el agua impida la diversión. Recuerden, una fiesta puede ser lo que tú quieras que sea. Este libro de encantamientos trae mala suerte. ¿Estás bien, Twist? Estoy bien. ¿Estás bien después de lo que pasó? Se cayeron todos los libros, pero solo uno cayó sobre la cabeza de Twist. Creo que lo mejor para todos será deshacernos del libro. ¡No! ¡No hagas eso! El libro de encantamientos fue escrito hace mucho tiempo por las primeras Enchantimals. Sí. Tenemos mucha suerte de que Sage y Caper lo encontrarán. Pero los encantamientos que han probado han salido muy mal. No, no tan mal. ¿Estás bromeando? Buen punto, Danesa. Pero no creo que el libro sea el problema. Estamos haciendo los encantamientos mal. Sage tiene razón. Hay que intentarlo una vez más. Ah, está bien. Pero tengan... No fue nada. Sí, fue mucho. Mereces un enorme agradecimiento. Viajaste hasta la Tierra del Pastizal para curar a Quick Quick de Lipo. Gracias desde el fondo de nuestro corazón hasta la punta de nuestra cola. ¡Gracias! ¡Buen viaje de vuelta a Wonderwood! ¡Así será! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Mira lo que trajo el viento de la sabana! ¡Gillian! ¡Gillian! ¡Oh! La última vez que las vi, compasará tan pequeña como el paso de esas tierras. ¡Bienvenidas de nuevo! ¡Sí! ¡Bienvenidas nuestras monitas favoritas de la sabana! ¡Selena! ¡Jufet! ¡Me alegra tanto verlos! Estos son mis amigos, Felicity y Flick. Nos encantaría quedarnos, pero tenemos que volver a Wonderwood. ¡No se vayan! ¡Paul tiene razón! ¡No pueden irse ahora! ¡Estamos ocupados como abejas en colmena! ¡Nos caería bien su ayuda! ¿Con qué? ¡Bienvenidos a nuestro huerto! ¡Oh! ¡Y es el Festival de la Tusifruta! ¡Los enchantimos de todas partes vienen a probar la deliciosa fruta de nuestros árboles! ¡Oigan! ¿Se quedarían a ayudarnos con la cosecha? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya los escucharon! ¡Que comience la cosecha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! RIGHT! ¡Gracias! ¡Huelen muy bien! ¡¿Lo ven? ¡Es el único árbol que tiene las hojas blancas! Se ve bonito, ¿no creen? Se ve triste. Significa que está enfermo. Si estas hojas no se caen, las hojas nuevas de color sano no podrán crecer. Si tú lo dices... ¡Como digas! Por suerte, hay un hechizo para eso en el libro de encantamientos. Hagas lo que hagas, sigue las instrucciones al pie de la letra, o como dijo Danesa, pasará algo malo. ¡Ajá! ¡No hay problema! ¡Gracias, Flick! ¡Buenos días, Río Revelador! Cuéntanos, ¿está todo bien en Everwild? ¡Oh! ¡Qué esperanza! ¡Son las tierras del pastizal! Río Revelador, necesitamos tu ayuda. ¿Puedes enviar un mensaje a Torbellino? ¡La necesitamos! ¡Y pronto! ¡Ay, no! Algo anda mal. ¿Alguien conoce a esas Enchantimals? ¡No! ¡Nadie, tú! ¿Y quién es Torbellino? Yo soy Torbellino. ¡Sí! Creí que te llamabas Merit. Compas y yo conocemos a esas guepardos. Son Cherish y Quick Quick. No las había visto en mucho tiempo. Quick Quick se ve mal. Tienes que ayudar a tu amiga. Decir amiga es demasiado. Cuando éramos pequeñas, Cherish corría en círculos a mi alrededor. Hacía que me mareara y me llamaba Torbellino. No era muy divertido. Bueno, si tu vieja amiga que no es tan amiga te está buscando, debe ser importante. Tienes que ir. Tienes razón, pero hace años que no voy a mi antiguo hogar. No sé si recuerde cómo regresar. ¡No temas más! El mapa de Everwild nos guiará. ¿Quién está listo para ir a la Tierra del Pastizal? Ay, nos gustaría ir, pero Kaper y yo tenemos que hacer perfume. Y Flappy y yo tenemos que completar un enorme orden de plumas para la boutique. Tampoco podemos ir. Tenemos que dirigir el centro de rescate. Twisty y yo tenemos un soufflé gigante de frambuesa en el horno. Entonces creo que solo seremos cuatro. Más aventura para nosotras, Merit. Ve a la Tierra del Pastizal, dijeron. Ayuda a tu amiga, dijeron. Me rindo. Y ni siquiera hemos... ¡Legado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es asombroso! ¿Aquí creciste? Sí, pero se ve muy... ¿Grande? Iba a decir pequeño. No recuerdo que las cosas fueran pequeñas cuando era niña. ¿Y tú, compas? Pues tú no has cambiado nada. Me alegra que recibieras mi mensaje, Torbellino. Me llamo Merit. Y pediste que viniéramos porque... Mi amiga Quick Quick tiene un grave caso de hipo. ¡Hola! Yo soy Flick. ¡Ay, no! ¡Qué día tan perfecto para una aventura! ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¡Primero! ¡Lista cuando tú digas! ¡Muy bien! ¡A volar! ¡Sí! ¡Au! ¡Ay! ¿Estás bien? Me caí. No fue gran cosa. No hay nada que me haga ponerle el freno a esta aventura. ¡Qué buen bucle! ¡Ahora mira esto! ¡Bien hecho! ¡Eso fue asombroso! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Quedan helados! ¡No quiero que esta aventura se acabe nunca! ¡Auch! Aunque quizá acabe porque me duele mucho el tobillo. No podré aterrizar así. ¿Y qué vamos a hacer? ¡Vamos a tener una aventura más! ¡Haremos un aterrizaje forzoso en el centro de rescate! ¡Muy bien, Flick! ¡Acercaremos en un minuto! ¡El pasto bajará la velocidad y nos dará un aterrizaje más suave! ¡Ten cuidado! ¡Wii! ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno, excepto por mi tobillo. Lo torcí durante el despegue. ¡Qué aventura! ¡Ay, no! Hay que entrar a la clínica para examinar tu tobillo. ¡Sube! ¡Gracias, Sprint! Sé exactamente cómo tratar un tobillo inflamado. ¡Genial! ¡Véndame! Porque Flick y yo tenemos más aventuras en la agenda de esta tarde. ¡Hula! La única manera de curar un tobillo herido es dejarlo descansar. Tendrás que reposar en cama hasta que te sientas mejor. ¿En cama? Eso nunca pasará. ¡Hula! ¿Arbosta? Muy obvio. ¿Aquí? Demasiadas zarzas. ¿El árbol? ¡Ven por aquí, Flick! ¡Ah! No veo a nadie por aquí. ¡Excepto! ¡Ahí están! ¿Cómo nos vieron? Bueno, Potter, es que eres muy colorida. Muy bien, chicos. Salgan ya donde quiera que estén. ¡Danesa! ¡No te vi llegar! Nos hemos vuelto muy buenos para camuflarnos. Sí, son mucho mejores que antes. Significa que podrían ganar el torneo de las escondidas de mañana. ¿Eso crees? Bueno, jugamos otra vez. Un toque extra. Creo que esta vez nos toca buscar a todos. Ay, no. Mi vestido se rompió. Creo que tus astas lo rompieron. Lo siento. Oh, está bien, Sprint. No lo está, pero lo estará cuando lo vuelva a coser. Vamos, tardaré solo un minuto. ¿O diez? Quedó como nuevo. Ay, gracias, Potter. De nada. ¿Para qué son las amigas y las diseñadoras de moda? Hmm. Esta noche es la inauguración del torneo de escondidas de mañana. Y creo que a tu vestido le vendría muy bien un toque extra. ¿No lo crees? Oh, no lo sé. Eso no es realmente lo mismo. ¡Listo! Ok. Esto es muy brillante. Gracias. Hmm. Solo una. O quizá dos cosas más. Toma. Ponte esto. Prepárate para asombrarte. ¡Guau, Potter! Estoy asombrada. Cielos. Un momento. ¿Qué es tan gracioso? Esto es una broma. ¿Cierto? Oh, más bien quería decir que parece una broma porque me hace sonreír. Ay, me alegra tanto. Pero aún le falta algo. ¡Ay, ya sé! Ahora vuelvo. Flap, sé que no quieres herir los sentimientos de Potter, pero mírame. Sprint. Es atrevido. Sí, demasiado atrevido. ¿Sabes que prefiero camuflarme, no destacar? ¿Entonces? Ay, es cierto, Sprint. Tengo que decirle a Potter, gracias, pero esto es demasiado ostentoso para mí. ¡Guau! ¡Brazaletes brillantes! ¿Qué te parece ahora? ¿Qué? Yo... ¡Ah! Me gusta más. ¡Grandioso! ¡Ya lo sabía! Ya verás en la fiesta de inauguración del torneo de esta noche. Todos hablarán de ti. Bienvenidos a la cocina de Brie. Hornear aquí siempre es fácil. Yo soy Brie Conejita y ayudándome hoy, como cada día, mi mejor amiga, Twist. ¡Oda, toda! Hoy les voy a enseñar cómo hacer chocogalletas de orejitas. ¡Woohoo! Chocogalletas de orejitas, 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 chocogalletas de... Lo siento. A veces me dejo llevar un poco por la emoción. Solo agreguen harina, mantequilla, polvo de cocoa y huevos a un tazón. Y mézclenlos. Pueden usar un cucharón, pero en la cocina de Brie nos gusta usar uno de mis inventos favoritos, el mezclador milagroso. ¡Oh! ¡Ok! ¡Mírenme! ¡Mírenme! Me sorprende lo útiles que son esas cosas. Y aquí están. Recién salidas del horno. Chocogalletas de orejitas. Énfasis en el choco. Caos en la cocina. 12 delicias perfectas y chocolatosas listas para... Más bien son 11 delicias perfectas y chocolatosas listas para comer. Y llegó el momento de las pruebas gratis. ¡Sí! ¡Sí! ¡Una patatí! ¡Una patatí! ¡Y una patatí! ¡Y una patatí! Les haría un perfume especial para su baño de burbujas. Nosotros me haremos. ¡Sí! ¡Qué buena idea! Ustedes son los mejores. Diviértanse, chicos. Y ustedes. Lamento tanto desorden. He estado pensando en limpiar profundamente. ¿En serio? Deberías ver nuestra casa. Todos se limpian los pies cuando van de salida. Siempre hay que estar bien preparados cuando vamos a hornear, ¿no crees? Supongo. Pero de todos modos las cosas se van a ensuciar siempre. Sí, pero ahí está la belleza de esto. Podemos limpiar todo después de cocinar. Revisemos la fecha de caducidad de estos huevos. No hace falta. Tengo mi nariz a la mano. Bueno. Bueno. ¡Ay, malo! Bueno. ¡Oh, malo! ¡Cielos! ¡Tranquila! La mejor manera de limpiar es hasta el final. Si tú lo dices. ¡Adiós! ¡Ay, malo! ¡Adiós! 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 Gracias.